En el marco del bazarte realizado recientemente frente a las instalaciones de la Organización Feminina Popular, OFP, hubo la presencia de dos organizaciones caracterizadas por su labor humanitaria en defensa de los derechos humanos. La primera es el Servicio Jesuita Refugiados que tuvo su carpa allí, dando a conocer estadísticas de violencia de género. Queremos una galería de la mujer precisamente para reivindicar toda esta lucha. Queremos llevar a la reflexión a las personas para que se den cuenta que realmente hoy no se celebra el Día de la Mujer, se conmemora a raíz de las luchas que hemos tenido que pasar. También queremos mostrar las cifras del feminicidio aquí en la región, también en América Latina. Realmente hay un virus más fuerte todavía acá, que es el feminicidio. Tenemos cifras precisamente que estipulan que en América Latina cada dos horas asesinan una mujer. Lo propio hizo la MOVICE o Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. Porque es muy importante reivindicar a las mujeres que en el marco del conflicto armado las han asesinado, las han desaparecido. Y también porque el 6 de marzo cumplió 15 años de asistencia y además porque estamos en la campaña de quién dio la orden. Porque necesitamos seguir mirando y visibilizando los crímenes de Estado y el negacionismo de este gobierno frente a las víctimas de crímenes de Estado. El bazar organizado por la OFP tiene lugar cada dos meses y en esta última ocasión se dio en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!